Música Música Eeey Que pases chavales Aquí de la fe, estamos en un video KFLEX, hola flex que tal compañeros Hola como estas Y bueno chicos aqui estamos en un video De Bullbathin y hoy vamos a hacer todo Pero todo de lava vale No se ha salido un iglú y lo vamos a decir que haces de lava ¿Alguna vez has visto un iglú de lava? No, porque normalmente Son de hielo, ¿no? También es verdad Me parece que es simétrico, pero Bueno, bueno, bueno No nos podemos quejar Hacemos esta así ¡Holo! Un iglú de lava Yo hago el pingüeno, yo hago el pingüeno Un iglú de lava Ahorita lo veré Sí, sí, construcciones de lava, como he dicho Un iglú de lava Sí, sí, sí Un iglú de lava Club Penguin Que loscriptores ¡Wow! Club Penguin ¿Te imaginas que el Club Penguin? Todo, todo Club Penguin No, no, porque ya ha cerrado, ya ha cerrado ¿Cómo que ha cerrado? Sí, sí ¡A Club Penguin! Yo era socio Yo también Pero cada mes o algo así Si te envías de la email Te lo mandaban Ni sé por qué Y yo me encuentro Para tener un montón de membresía Hostia, que grande Una y luego tenía un... Hay que admitirlo Que algún... Un mes creo que fue por ahí Yo la compraba todos los meses Compré la de 12 meses La del año Mira, mira mi pingüín No se va Esto parecemos un pato Creo que no Y tienen brazos planos Así, sí, sí Hay tu plano No me encuentras de tu iglú No es un iglú Es un iglú de lava Que solo salía en Navidad Y nadie lo conseguía Solo pocas personas Y luego los trucos de Club Penguin Esos son clásicos, eh Que en Club Penguin Sí, 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 sí Blanco, ¿sabes? De pingüino Yo lo tenía un mes antes Vale Que bueno Mira, se parece al pelo de Mike Se le hace un airecillo Yo creo Sí, sí No, le queda muy bien Le queda muy bien Le queda muy bien Tengo el toque Que vengan de mi canal Lo sabrán Sí Sí, sí A lo mejor lo sé Que a veces me veo El truco secreto Aquí está Es hora Del truco secreto Hazlo así Hazlo así Por favor Perfecto Perfección Perfección ¿Qué haces? Ya, ya, ya Ya, ya Nada, nada, nada Era un igrú de la banana Le voto Ok No, no, no Yo super push Porque Legenda No Super push Es que mira Te explico la historia De esta cosa Allá en los tiempos antiguos En Egipto Cuando nevaba Así que daban las pirámides Entonces se volvían igrú Entonces tiene sentido Amigo No lo he entendido ¿Ves? ¿Ves? Esta también es una de los tiempos antiguos La nave espacial de Darth Vader Esta es ¡Hala! Una nave espacial ¿Y esto qué es? Este es un igrú asimétrico Construido en los años Mil... Entonces, miras Estas camas Son construidas de piel de oso Asimétrico Sí Oh, piel de oso Ah, mira Este igrú fue construido En los 100 antes de Mike Y por ejemplo Aquí puedes ver Pescadores Este perrito Existió en los años 1600 Antes del clickbait Y era un perrito muy bonito Antes del clickbait Entonces es hace poco, ¿no? ¡Uy, guau! ¿Qué es esto? ¡Legendario! El mejor Legendary Legendary, papá Legendary Legendary ¿Por qué? ¿Has visto que pro estaba? ¿La voz? ¿Y este? ¿Y este qué es? ¡Ja, ja, ja! Está peor que nuestro pingüino ¿Te imaginas que ganemos? Estaría muy guay, tío Deberíamos ganar, de hecho Sí, todos hicieron un... Nadie pensó en los de lava Discriminación La vil Sí, sí Hashtag Discriminación La vil A ver ¿Qué es esto? ¡Hala, a ver! ¿Este, este? ¿Este es un iglú para dos personas? ¿Cómo se demoran tanto? ¡No, no, no! ¡Es para una persona! ¡Ah! ¡U-Una playa! ¡Oh! ¡Uh! Este es un iglú para perritos, ¿eh? No, 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 no Para nada más Para gaticos como Asenis Sí, sí, como yo Mira, mira, mira Solo duermo Solo sirve para una persona Esto, ¿eh? ¿Qué mal hecho? ¿Qué es esto? ¿Una comunidad iglú? ¡No, no, no! ¡Me vengas con esto! ¡Pero cómo ha ganado esto! Pues no, chicos Espero que os haya gustado el vídeo ¡Dale a like! ¡Suscríbete y hasta la próxima! Welcome a este mi canal Donde todo es diferente Minecraft hay de lo que más Aquí manda el buen ambiente Si tú quieres UHP Si te aburres como un perro Abre uno de mis vídeos Y verás como te alegro Welcome a este mi canal Donde todo es diferente Pokémon y mucho más Aquí manda el buen ambiente Si tú quieres PVP Si te aburres como un perro